Por parte de la oposición con respecto a la situación de la ABC, el diputado Alejandro Reyes insta a que la Contraloría se pronuncie, pues lo que también se dio a conocer que el hijo de Evo Morales y la hija del fiscal general trabajan en la administradora. Todo el mundo tiene derecho al trabajo y por supuesto a ejercer un cargo de acuerdo a las competencias que uno tiene. Eso tendrán que explicarlo las personas implicadas, no se les va a vulnerar el derecho al trabajo que es un derecho humano. Sin embargo, nada puede obstruir una investigación. Por supuesto que el ministro máximo de autoridad ejecutiva y el presidente de la ABC ya debieron haber dado un paso al costado para evitar encubrimiento, viabilizar una investigación transparente y si hubiera habido un hecho de corrupción, la devolución de los dineros perdidos. Lo importante aquí es que la Contraloría actúe, que haga una auditoría especial desde el momento uno que ha trabajado el Estado con esta empresa internacional y eso viene desde el 2016, por lo tanto la investigación tiene que ser a fondo, caiga quien caiga. Gracias. Gracias. Gracias.